Buenas tardes, soy José, yo soy el director responsable del equipo de Customer Success de CORE y también uno de los cofundadores. Hoy vamos a estar dando inicio al primer webinar de CORE, por eso les quería dar la bienvenida a todos y quería también agradecerles por hoy ser parte de esta gran comunidad que estamos formando que es CORE. Y bueno, comentarles que a partir de hoy y a partir de mayo vamos a empezar a tener un webinar por mes, siempre haciendo énfasis no solo en quizás funcionalidades específicas que hoy CORE tiene como plataforma, sino también en mejores prácticas de project management, mejores prácticas de gestión, cómo mejorar la organización de una empresa. Y bueno, como ya podrán saber, el webinar de hoy va a tratar principalmente en todo lo que tiene que ver con project management. Como ya sabrán, nosotros hoy CORE es una empresa que en marzo cumplimos un año desde el lanzamiento de nuestra primera versión del software y la realidad es que estamos muy contentos de estar en esta situación, estamos creciendo muchísimo, estamos constantemente sumando nuevas funcionalidades y siempre que hacemos esto es intentando escucharlos a ustedes como usuarios lo más posible e intentando que todo lo que vamos haciendo sea en pos de que a ustedes les sea cada día más fácil la gestión de proyectos, cada día más fácil la organización de sus empresas y cada día más fácil poder tener información real para poder tomar decisiones. Bueno, volviendo un poco por ahí al webinar de hoy, lo que vamos a estar viendo es el project management y la importancia que tiene hoy el project management en todo lo que son las gestiones de las empresas. El project management es, yo diría, la pieza fundamental en todas las agencias y todas las empresas que ofrecen servicios, porque el project manager va a ser la cara visible de la empresa para todos los clientes que gestionen. Va a ser el responsable de que un cliente nos siga contratando o bien un cliente decida darse debajo o dejar hacer cosas con nosotros. Va a ser el responsable de la satisfacción que un cliente tenga. Y la realidad es que nosotros lo que entendemos es que esta persona no solo va a ser responsable por la organización de la empresa, responsable por que los proyectos se entreguen en tiempo y forma, responsable por que el cliente esté satisfecho, sino también va a ser responsable por generar un círculo virtuoso con cada uno de los clientes que gestione. Un círculo virtuoso que básicamente se va a componer de un círculo satisfecho, va a contratar a la agencia para desarrollar nuevos proyectos, el equipo va a estar contento porque va a tener nuevos trabajos, nuevos desafíos, nuevos objetivos. Si el project manager hace bien su trabajo, la empresa va a estar organizada y van a poder estar todos relajados, trabajando y conscientes de los deadlines en los cuales tienen que entrar los proyectos. Y ese es el círculo virtuoso que todo project manager tiene que apuntar a generar. El project manager es una persona que tiene que involucrarse muchísimo en cada uno de los proyectos que ejecute desde el minuto uno, tiene que conocer de punta a punta el alcance de cada uno de los proyectos, tiene que conocer muy bien la necesidad del cliente y los objetivos del cliente para con el proyecto. Y de esa forma es la única forma en la cual va a poder llevar adelante un proyecto que termine siendo exitoso. Y la realidad es que hoy, para hacer project management, hay un montón de herramientas disponibles en el mercado que se pueden usar y Core es una de ellas. Core básicamente a lo que apunta es a darle las herramientas que todo project manager necesita para poder entregar proyectos que tengan clientes contentos, que generen clientes que sean fieles, clientes que quieran seguir trabajando con la empresa. Y por eso es que dentro de Core van a poder tener todo lo que tiene que ver con asignación de tareas, distribuir el trabajo, poder organizar una agenda de trabajo, poder setear objetivos, poder trabajar en más sprints y poder decir bueno, todo este set de tareas se va a terminar entregando para una determinada fecha. Y con Core van a poder tener visibilidad. No solo ustedes como project managers, sino también sus jefes y también sus equipos de trabajo. Los equipos de trabajo que dentro de Core llamamos colaboradores, que son todas esas personas que terminan ejecutando las tareas que los project managers van asignando. Bueno, toda esa visibilidad y toda esa colaboración la van a poder tener dentro de Core. Y Core no va a ser más que una herramienta de apoyo para que ustedes puedan generar este círculo virtuoso del cual hablábamos hace un minuto. Bueno, y bueno, básicamente lo que yo quiero hoy es por ahí mostrarles cómo desde Core pueden básicamente trabajar en estos pilares que son los que hacen a un buen project management. Hacen a la organización, los que hacen a la motivación del equipo para estar alineados en pos de un mismo objetivo y ese tipo de cosas. Les voy a compartir mi pantalla. Bueno, ya deberían estar todos viendo mi pantalla. Bueno, como ya todos conocen, esto es Core. Este es el dashboard principal de tareas que tenemos dentro de Core, en el cual, si ustedes ya lo conocen, cada uno puede asignar tareas. Yo como project manager puedo ir viendo en tiempo real todo lo que se va finalizando y puedo ir comunicando al cliente cada una de las cosas que se van finalizando. Puedo ir también desde Core dando feedback a cada uno de los usuarios de las cosas que ellos me van avisando que van finalizando. Por ejemplo, como pueden ver, Eric me avisó que había finalizado la tarea de crear HTML para el proyecto de branding de Coca-Cola. Y yo como project manager desde acá puedo darle feedback sobre esta tarea, felicitarlo si la tarea estuvo bien ejecutada y en tiempo y forma. O bien también, si es necesario que ajuste algo, puedo también dejárselo sentado por acá. Entonces Core nos va facilitando un poco esta comunicación dentro del equipo y esta organización para empezar a centralizar todas las mismas herramientas y que por ahí Eric no empiece a recibir feedback a través de WhatsApp, feedback a través de Hangouts, feedback por mail, todo referido a esta misma tarea y quizás después termine pasando que se van perdiendo cosas. Entonces, yo como project management tengo que intentar ser lo más organizado posible porque si el project manager, que es la pieza fundamental que va a estar llevando adelante toda la organización de un determinado proyecto, no centraliza la información y no genera registros de todo lo que va aconteciendo con un proyecto, es muy difícil que después el proyecto se termine ejecutando de forma ordenada y prolija. Entonces, y eso va a terminar atentando directamente contra la felicidad o no de un cliente, digamos. También, yo como project manager no solo tengo que velar por la organización y por que los proyectos se entreguen en tiempo y forma, sino también entender cómo es la capacidad de cada uno de los usuarios con los que estoy trabajando, entender si es posible que estas tareas que están asignadas se entreguen en tiempo y forma o no se entreguen en tiempo y forma, entender... hasta dónde cada una de las personas con las que yo trabajo les puede exigir tareas para que puedan entregar todo lo que tienen que entregar de forma en tiempo y forma y ahí es donde entra en juego la primer quizás métrica que van a poder tener de core que les va a permitir ser mejores project managers, que es la capacidad de los usuarios. La capacidad de los usuarios, básicamente lo que les va a indicar es cuánta carga de trabajo tiene cada uno de los usuarios para los próximos días. Core lo que va a hacer es fijarse en todas las tareas que los usuarios tienen asignadas para los próximos 15 días, es decir, que empiecen dentro de los próximos días o terminen dentro de los próximos días o bien tengan participación en el periodo de tiempo de los últimos 15 días y en base a eso se va a fijar si ese usuario tiene capacidad disponible o no. Y así lo que nosotros vamos a poder entender es, ok, yo estoy trabajando en un equipo con Eric y con José y de esa forma voy a poder saber si es posible que estas tareas, que este set de tareas que tenemos que entregar o este proyecto que tenemos que entregar se entreguen en tiempo y forma o no. Y con esta mirada tan sencilla, con ver este simple indicador que es la capacidad de los usuarios, voy a poder ya empezar a predecir cuán viable es que el cliente termine estando contento. Si estoy trabajando con un equipo que están todos colapsados, incluso también puedo anticiparme y avisar al cliente que es probable que no lleguemos y quizás setear otros deadlines, setear otro tipo de objetivos para el plazo que tenemos porque el equipo de trabajo no va a llegar a entregarlo o bien salir a buscar proveedores externos, todo velando para que el cliente esté conforme con el trabajo que está llevando adelante. Cabe destacar que acá, bueno, todas las agencias trabajan para clientes y ellos son los principales que van a estar generando este círculo virtuoso siempre y cuando estén contentos con el trabajo que se está haciendo. Además de esto, como les mostraba recién, yo como Project Manager desde acá puedo tener un pantallazo de todo lo que se está finalizando, todo lo que tenemos en proceso, como agencia, puedo ver dentro de las tareas en las que yo creé, que probablemente van a ser todas las tareas en las cuales yo estoy como Project Manager, voy a poder ver el estado de cada una de esas tareas para poder filtrar a ver de todo lo que yo asigné, en qué cosas se está trabajando. Bueno, de esta forma puedo tener un panorama rápido de qué cosas está trabajando cada uno de los miembros del equipo con los cuales yo participo. Y básicamente, esto no es más que una herramienta, esto no es más que muchos habrán trabajado con planillas Excel, muchos habrán trabajado con Google Drive, que básicamente seteando Codes, seteando proyectos, y hoy Core lo que viene a hacer es a suplir esa necesidad de poder ordenar tareas en una línea de tiempo y poder asignarlas a un equipo de trabajo de forma simple y amigable. Crear una tarea dentro de Core es casi tan sencilla como crearla en un Excel. Simplemente escribiendo el nombre de la tarea y dándole enter a la tarea, la tarea queda creada. La dificultad es muy baja y esto, la ventaja que tiene, como les decía antes, es que si lo comparamos con un Excel, vamos a contar con un Gantt, que a medida que vayamos creando tareas nuevas, creando deadlines de las tareas, asignando las tareas a los usuarios, van a poder ver la capacidad que cada uno de ellos tiene, van a poder ver un montón de información asociada a todas estas tareas. Por otro lado, vamos a tener, a medida que vayamos creando tareas y vayamos avanzando en el trabajo que tenemos que llevar adelante, vamos a ir viendo cómo se va conformando un proyecto. Por ejemplo, acá estamos viendo un ejemplo del cliente de Coca-Cola, el desarrollo de UpMobile, en el cual vemos todas las tareas que están creadas y cómo todas estas tareas terminan devengando en un Gantt. Que este Gantt es también una pieza fundamental para todo Project Management, para todo Project Manager. ¿Por qué? Porque básicamente con este Gantt vamos a poder ver si teníamos una fecha de entrega que por ejemplo era para el 16 de marzo, vamos a poder ver de forma simple si es posible que lleguemos con esa fecha de entrega. Claramente hoy en este ejemplo que estamos viendo al estar en mayo ya no es posible que lleguemos, tenemos tareas que en febrero deberían haber sido entregadas y todavía están en el estado en proceso. Entonces es probable que este cliente, no sé bien cómo estará haciendo la reclación, pero es muy probable que al ver esta pantalla, que si pueden ver es una pantalla que la miramos y que la analizamos en 30 segundos, nos podemos dar cuenta que es muy probable que este proyecto venga retrasado, que este proyecto, el cliente esté disconforme y es probable que esto no trabaje sobre el círculo virtuoso que estábamos hablando hace un rato. El Gantt es una herramienta fundamental para todo Project Manager. Es la herramienta que permite entender en base a todas las tareas que tenemos asignadas, cuál es la posible fecha de entrega. Y es la herramienta que nos permite ordenar las tareas en el tiempo para poder asegurarnos que entreguemos un determinado proyecto en tiempo y forma. Y una vez que tenemos todas las tareas asignadas en tiempo y forma, de nuevo, lo que deberíamos hacer como Project Managers es volver un paso hacia atrás y mirar cómo es la capacidad de cada uno de los usuarios que van a tener que ejecutar estas tareas. Porque si nosotros armamos un Gantt real de las fechas de entrega de cada una de las tareas, pero luego vemos que la capacidad de cada uno de los usuarios es irreal, básicamente va a ser imposible que podamos entregar esta fecha de entrega. Algo que todo Project Manager de hoy en día o de la actualidad debe haber escuchado es sobre las metodologías Scrum de trabajo. Las metodologías Scrum, haciendo un repaso rápido, básicamente tratan de el trabajo orientado a objetivos, a objetivos de corto plazo, que generalmente se llaman sprints. Y esos sprints son objetivos en un plazo, por lo general, de dos semanas, en el cual, para proyectos grandes, lo que se hace es setear objetivos de decir, bueno, de acá a 15 días tenemos que terminar con todo este set de tareas. Y básicamente lo que se hace con la metodología Scrum es hacer un seguimiento diario, de reuniones de 10 minutos, todos de pie, haciendo un estatus rápido de cómo viene siendo el estado de esas tareas. Y la realidad es que, si bien la metodología Scrum es una de las más populares, porque está probado que es la que mejor funciona para la gestión de proyectos, con Core podemos también ayornar esa metodología Scrum para ir viendo las tareas en tiempo real con los estados que van teniendo, complementando de esa forma todas las tareas que se van llevando adelante, complementando toda la información que vamos viendo que cada uno de los usuarios reporta día a día de las tareas. Y de acá podemos ver, si bien en la metodología Scrum se contempla una reunión diaria, podemos también usar Core como apoyo para luego venir a la sección de GAN de equipos y ver desde aquí cómo está siendo la asignación de tareas de cada uno de los usuarios y desde acá también repartir las tareas entre los usuarios para que todos podamos llegar a cumplir con el sprint o con el objetivo que habíamos seteado de entregas. Acá como podemos ver, estoy aplicando un filtro para ver las tareas que tienen Martín de Foronda, José Vetas y Gonzalo Carrasco y desde acá, de forma muy sencilla, estando hoy a jueves 10 de mayo, lo que puedo hacer es ir asignando las tareas dentro del equipo para que todos podamos llegar con las tareas. En este caso vemos que Gonzalo viene un poco retrasado con las tareas que tiene porque tiene solo dos terminadas de las que tenía asignadas para esta semana y lo que yo puedo hacer desde acá es asignarle las tareas a un usuario distinto para que este usuario también pueda llegar a entregar y pueda llegar a cumplir con los objetivos que tiene seteados. Esta es una herramienta también que les va a ayudar muchísimo a nivel de Process Management para asignar trabajo y para que todos tengan una carga de trabajo similar. Eso se complementa también, como veíamos antes, con el tema de la capacidad. La capacidad no va a ser más que un reflejo de todas las tareas que cada uno de los usuarios tiene asignadas en esta pantalla. Entonces, los invito también a que si trabajan con la metodología Scrum y si trabajan mirando la capacidad de cada usuario y le hacen seguimiento diario a las tareas, consulten mucho esta pantalla y se apoyen mucho en esta pantalla que les va a dar este termómetro en tiempo real de cómo viene siendo el trabajo dentro de la empresa y la organización de sus equipos. Obviamente desde acá, si fuera necesario, también pueden crear tareas nuevas y asignar también tareas a los usuarios que necesiten. Y entonces desde acá, quizás, en una reunión entre estos tres usuarios, Martín, José y Gonzalo, pueden distribuir todo el trabajo que tenían asignado para una determinada área. Y luego, desde el proyecto, ir viendo cómo se va conformando todo este gan de trabajo y cómo viene siendo en base a lo que ustedes fueron seteando como responsabilidad del equipo. Y obviamente a partir de esto, ir tomando decisiones, tomar decisiones de si es necesario sumar un integrante más al equipo y cómo van a hacer para cumplir con cada uno de los deadlines que tienen asignados. Por otro lado, también para las metodologías Scrum, si la vista del gan no les resulta amigable, lo que pueden hacer también es, desde cada uno, accediendo a las tareas de un determinado proyecto, como puede ser en este caso el proyecto Marketing Digital, lo que pueden hacer perfectamente es, si setean sprints o objetivos de dos semanas de duración, como puede ser, no sé, estamos hoy a 10 de mayo y seteamos que este sprint va a ir desde hoy 10 de mayo hasta el 25 de mayo, pueden ir también viendo, aplicando filtros de esta sección con todos los que tienen deadline dentro de las próximas dos semanas, para ir viendo cómo va siendo el avance de este sprint. Y a medida que van cumpliendo con el sprint, ir archivando las tareas para, ir viendo de forma clara y reflejada en core, cómo se van acercando a su objetivo de cumplir con la entrega de una determinada sprint. Entonces, básicamente el webinar este consiste en que sean conscientes de todas las herramientas que core les puede dar para poder ser buenos project managers y que apoyándose en core van a tener un montón de herramientas de gestión que les va a permitir poder monitorear y poder empezar a trabajar sobre, disculpen la redundancia, pero sobre este círculo de virtuoso que les comentaba antes, que es clientes contentos, equipo contento, proyectos en tiempo y forma, que es lo que todo project manager quiere, básicamente. Así que bueno, eso fue todo, fue un webinar corto, pero era un poco sobre lo que queríamos trabajar. Este es el espacio por si tienen dudas, preguntas, si quieren hacerlas a través del chat, podemos contestarlas ahora, o bien también, como ya saben, estamos disponibles a través del chat de la plataforma para que nos escriben cuando deseen y también podemos contestarles sus dudas por ahí. Voy a revisar un segundo el chat, a ver si tenemos alguna duda o pregunta. Bueno, algo que me olvidé comentarles es que esta presentación, bueno, ahora ni bien terminemos con el webinar, probablemente mañana ya lo van a poder ver subido en nuestro canal de YouTube, así que van a poder acceder directamente y poder ver nuevamente el webinar si sí lo desea. Así que bueno, con esto vamos a dar por cerrado el webinar. Les doy muchas gracias a todos por haber estado y haber participado. Los invito a que también, si quieren proponer temáticas para que toquemos en estos webinars, que se nos escriban a través de Core, estamos abiertos también a todo el feedback que puedan tener de la herramienta. Si tienen dudas respecto de cómo funciona la metodología Scrum y cómo en Core pueden implementar las metodologías Scrum que hoy usan en sus equipos, no duden en escribirnos. Y bueno, sin mucho más, muchas gracias por su tiempo y espero que les sea útil y puedan sacar el mayor provecho de la herramienta. Hasta luego. Gracias.